Cómo decirle señora que me gusta, cómo explicarle lo que siento por usted, que cuando miran sus ojos me enaltecen y hacen que mi alma se sienta más feliz. Es imposible, yo sé que es imposible, porque usted tiene el dolor que yo, y tengo miedo que pronto me rechace o simplemente me diga usted que no. A usted señora, con mucho, pero con mucho amor. Yo sé que muchos la envidian cuando pasa, y cualquier hombre la quiere conquistar, porque su porte de dama me convence, y yo no quiero que ocupen mi lugar. Usted señora, me perturba mis sueños, usted me llena de gozo el corazón, como quisiera señora ser su dueño, para llenarle su cuerpo de pasión. Yo sé que muchos la envidian cuando pasa, y cualquier hombre la quiere conquistar, porque su porte de dama me convence, y yo no quiero que ocupen mi lugar. Usted señora, me perturba mis sueños, usted me llena de gozo el corazón, como quisiera señora ser su dueño, para llenarle su cuerpo de pasión.